No llegamos a hablar nunca de la pelea de Zuliel Matias y Lian Paro, que Lian Paro dio esa sorpresa que muchos no esperaban, no sé si tú no esperabas, pero ¿qué tú piensas de eso de que Zuliel Matias perdió su título? Bueno, yo siempre he dicho que a Zuliel Matias el que le aguanta la presión le ganó, ¿no? Porque, ¿me entiendes? Él, como él dijo que él es medio bocón, es verdad que él es medio bocón, él piensa como que se va a comer a la gente, tú no te vas a comer a la gente, ¿me entiendes? Tú no eres un superdotado, tú coeficiente en todo el bolsístico está limitado, ¿me entiendes? Tú dama tienes un poco de presión y tienes una mano, entonces creo que tú estás de que, que cuando yo lo voy hablando como que es mentira, ¿tú crees que él piensa que él es más que L? Sí, ajá, entonces tú viste, el más muerto de los 140 le quito el título, que para mí eso no es lo más muerto, ¿me entiendes? Para mí, para mí, el que le ganó el título a él, para mí es uno de los más muertos, solo hay que quitarle la presión y ya, y ya, y tú eres un cógelo todo, ¿me entiendes? Tú eres una perita, a ti todo lo que tiran a ti te dan, entonces, ¿qué es lo que tú estás de que? Más para, hay que tener miedo a Chacul y a gente así, que son superdotados de verdad, que no pegan y hay que tener más para que sí te ponen ganas, pero tú, psss. No, y en verdad, para mí es un bolsador bueno, yo lo estoy viendo de otra manera, pero es un peleador que yo lo quiero ver en pelea contigo, con él, con Teofimo, muchas peleas, pero... Él es un bolsador bueno, no se lo puede quitar, fue campeón mundial, fue bueno, mete presión, a mí me gusta su bolsión y su presión, porque a mí me gusta también meter presión, pero no cogiendo golpes, yo meto presión, pero con mi defensa, ¿me entiendes? Ofensa, defensa, y yo te estoy metiendo presión también, pero no como él, mete presión cogiendo golpes, ¿me entiendes? Entonces, tú lo voy hablando de que, ah, no... Entonces, en las 140, ¿cuáles que son los gurus? Para mí, Teofimo es bueno, es inteligente, ahí arriba del río, ¿me entiendes? Y lo ha demostrado. ¿Huello? Es bueno, también, tú ves, esos son bolsadores finos. Y Rayo Valenzuela, que es un campeón mundial. Es bueno también, a él también le dicen el Rayo, me gustaría pelear con él, para que el que gane se quite el apodo. Y si me duras, aunque sea siete asaltos, me lo quito yo, aunque le gane. Aunque si tú lo lo quedas en el octavo todavía, tú te lo quito. Me quito el Rayo, me dejo por antes. ¡Wow! Pero es más o menos... Él es más o menos, ¿no? Tú te vienes lo que hizo la Granada, él peleó con el Pibú porque el Pibú es un loco. ¿El Pibú es qué? Tiene el Pibú un gancho, tira unos palos, ya, eso si tú lo controlas ya, es igual que Matías, si tú lo controlas eso, ya. Ya, ya, eso es, pero, pero como ese adolescente inteligente, de verdad, tuviste lo que la Granada le hizo.